Como parte de las festividades del mes de noviembre, un total de 80 artesanos locales y nacionales participan en la Expoferia Nacional Día de Muertos Oaxaca 2015. Esta muestra ubicada en el andador turístico permanecerá del 29 de octubre hasta el 4 de noviembre del año en curso, en donde artesanos procedentes de entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Michoacán ponen a la venta diversas artesanías típicas de la región. Al respecto, la directora del Instituto de las Artesanías de Oaxaca, Gloria Martínez López, comentó que en conjunto con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías se busca impulsar el trabajo de los artesanos y con ello generar una derrama económica para el Estado de Oaxaca durante el puente vacacional del Día de Muertos. La verdad estamos muy contentos de estar recibiendo por primera vez en nuestro Estado artesanos de otras partes de la República y estar realizando este intercambio también de artesanías, tanto de nuestros artesanos como artesanos de otros Estados. El único parámetro que tenemos son las de nuestras ventas en otras épocas, esta es la primera vez que estamos realizando esta feria, pero yo creo que con el porcentaje ya de turismo ocupacional que se está teniendo, sin duda alguna va a ser una importante derrama económica y como comentábamos esperamos que esta feria se vuelva una tradición y que año con año se esté realizando aquí en nuestro Estado. Recalcó que en esta actividad se invirtieron más de 552 mil pesos, mientras que el Fonar está cubriendo los gastos de los artesanos invitados. La inversión que se tuvo fue de 552 mil pesos que el Fonar está aportando para que los artesanos no tengan gastos en su traslado ni en su hospedaje y obviamente en todo lo que es la instalación de esto y de derrama económica pues mira, si aproximadamente en nuestras épocas de expos tenemos 3 millones de pesos, pues vamos a ver, vamos a hacer el estudio y ya terminando esta, qué tanto es, pero sin duda alguna creo que va a ser muy importante para ellos y lo importante también es que están muy contentos de poder venir a ofrecer su artesanía a otro Estado. Aseguró que no habrá cobro de espacios para los artistas anfitriones, hecho que dijo resulta un trabajo invaluable para el beneficio de los exponentes. Gloria Martínez reiteró que durante las festividades de muertos se espera la presencia de turismo nacional e internacional que admira y reconozca el trabajo de los artesanos. Con imágenes de José Antonio Reyes reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias. 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 Gracias.